¡Hola, Inti! ¡Hola, Eduardo! Dos empoderadas emprendedoras te van a enseñar a ti de trabajo pesado. Siempre hay algo que aprender. Te presento a Nuri y Patricia. Ellas son dos mujeres que decidieron dar un vuelco completo en su vida, aventurándose a remodelar enormes contenedores marítimos. Esto es Barcon. 12 metros se los podemos cortar, ¿no? De 6. Le ofrecemos 5 metros y 7. Exacto. Entonces, si la casa está acá, le podemos ofrecer la opción de L. Nuri. Sí. Yo soy Inti. Oye, qué bonito. ¿Dónde trabajan? Tenemos la suerte de salir a terreno cuando los clientes nos piden comprar contenedores de 40 pies. Estas son tus indicaciones técnicas. Sí, aquí. Ya. Si entendí bien, esta es una planificación compleja. Día, hora, el tipo de camión, quién lo baja. Este es el papel. Aquí está la planificación. Nuri, cuéntame, ¿cómo llegaste a esto? Después de cumplir unos 50 años, empieza a pensarse, a replantearse, ¿qué hago con mi vida? O sea, ¿me quedo aquí donde estoy o doy otro paso? Porque yo tomé la decisión de renunciar a mi trabajo por el estrés laboral que tenía en ese minuto que estaba... ¿Te estaban presionando? Me sentía súper incómoda. Me sentía súper incómoda. Ya no era lo mismo para mí trabajar ahí. Yo vivía para trabajar. Vivía para trabajar. Y hoy día trabajo para vivir. ¿Patricia? ¿Tú eres Patricia? Sí, yo soy Patricia. Muy bien. Parte de nuestro trabajo es modificar contenedores. Esta es una oficina que envase un contenedor RIFER. Una sala de reunión, sala de control con sus baños. Los contenedores circulan 12, 15 años. Las navieras. Luego ellos le dan de baja y esos son los que vendemos, sí. ¿Cómo, Patricia, llega a este patio de container, a esta cosa tan industrial? Siempre me ha gustado la parte operativa. De hecho, estudié control industrial. Mi segunda carrera es ingeniería logística. Ahí donde conocí a la Nuri. Pero toda esta parte de operación y la parte comercial creo que viene de la sangre. Lo siento muy natural el trabajar, tratar de vender. Me acomoda muy bien. ¿Cuántos containers venden más o menos al año? 7 a 8 mensuales, yo creo. ¿Yo creo? ¿Cuánto más o menos lleva desde el tiempo entre que entra el proyecto, ustedes contactan y hacen la venta? 3 a 4 semanas más o menos, sí. ¿Dónde juntan toda esa información? ¿Lo pasa en alguna parte después? No. Es una empresa muy liviana que funciona mucho con papel y con su institución. No lo puedo creer. Esto es lo que le mandaron al cliente. Aquí, lo están mirando. No están en el estándar de información que debería tener unas instrucciones logísticas. Ojo, esta indicación es importante. Por lo tanto, si lo lee un tercero, no necesariamente lo entiende. Aquí les voy a entregar una primera herramienta, que es un formulario digital. Estos formularios, ustedes los diseñan. Pueden diseñar los capítulos que tienen, los pasos y todo. Pero además, los formularios indican qué es lo que se hace en cada punto para llegar a vender el contenido. Ustedes lo que van a lograr es ir generando una base de datos y ir generando información de dónde están los proyectos. Si ustedes faltaran y yo vengo acá a hacerme cargo de la empresa, yo abro esto y veo cuántos proyectos ustedes están conversando. Y dónde está cada proyecto, en qué punto está. Tú puedes ir a terreno y estás tomando el acta, puedes tomar fotos y les va a quedar acá. Aquí hice un formulario que es la planificación logística, que fue lo que tú fuiste a hacer a flotilla. Sí, sí, me gustó. Debe ser a prueba de todo. Venta de contenedores, venta de proyectos. Empiezas a indagar, a meterte un poquito más en el formulario y empiezas a ser muy amigable. Si el profe nos reta aquí, vamos a sonar. No, no nos va a retar, si lo hicimos bien, mire. Vea lo que hicimos. Ahí está el formulario. Sí. Oye, lo hicieron muy bien, me gustó. ¿Cuánto lleva a llenar este formulario que hicieron? Con presión tuya, siete minutos, ocho minutos. No, es que fue el primero. Vamos a hablar hoy día más concentradamente de los clientes. ¿Cuántos a tu llamarías clientes fieles? Unos veinte. Veinte. Que ustedes los conocen, los llaman cada cierto tiempo. Nos llamamos cada cierto tiempo. Que yo les tuviera que decir ahora, ¿cuáles son esos clientes? ¿Dónde irían a ustedes? ¿Qué información me traería? ¿Dónde tienen esa información? Acá. No hay niña Excel nomás. ¿De nuevo? ¿Lo tienen acá? Sí. ¿Las dos tienen lo mismo? Sí. Sí. Hasta ahora ha funcionado. Parte de la información la tengo en el email, en el celular, el contacto. Puro desorden. Soy pesado. Puro desorden. Nos puede estar la información de los clientes, el corazón del negocio distribuido en N partes. Para trabajar esto que te estoy diciendo de los clientes, vamos a ocupar una herramienta especial. Que es para este manejo y que es el Sales Manager. Un Sales Manager. Ya, un administrador de clientes, administrador de ventas. Una son las oportunidades abiertas, es que uno lo presentó. Oportunidad ganada, es que ya vendió. Oportunidad perdida, es que le dijeron que no. Y las oportunidades por cerrar. Así que te voy a dejar trabajando, Patricia. Los veinte clientes que ustedes me dicen que son súper fieles, acá. Veinte, crear un nuevo cliente. Mira, aquí cree el número de clientes. ¿Cuántos llevas? Seis. ¿Seis? Seis. ¿De veinte? Sí. ¿De qué se llevan? O, a comprar. Implementar este sistema, incorporar toda la información, quién es el cliente, qué es lo que nos ha cotizado en su momento, es una historia que no está en la memoria, ni en el celular, ni en el computador, sino que está en este sistema, donde no solamente lo va a conocer Nuri y yo, sino que también gente que pueda venir a trabajar con nosotros. Vamos a... Despachar esa oficina que estuvimos trabajando... Los containers, eso bonito. Y lo vamos a hacer con el sistema nuevo. Probémoslo. Seleccione el número, este es un proyecto. PP013. Entonces le vamos a poner 013 ahí. El número de la patente. Tenemos la patente ahí. JP2716. Sí. Perfecto. Ahí está. Finalizamos y ahora ya pueden comenzar a cargarlo. Ahí estamos listos. Buscamos a Felipe acá para hacerle la entrega. Probemos el formulario. Sí. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Te venimos a entregar el contenedor? Perfecto. Estamos implementando sistemas digitalizados. Y uno de ellos es la satisfacción del cliente. Un formulario. Yo te tengo que preguntar algunas cositas y tú me respondes nomás. Por supuesto. Nivel de satisfacción respecto al tiempo de respuesta. Ya. Muy conforme. No podría ser otra. La satisfacción con la atención. La satisfacción con la solución entregada. Y la fidelización. Esto es importante. ¿Siguen con nosotros o no? Por supuesto. Ya. Por supuesto. Gracias. El cambio en todo aspecto. En realidad. En la parte de operaciones. Los registros. La parte de los clientes. Muchas herramientas que van a seguir sin duda hacia adelante. Ya implementado en nuestra empresa. Matericia. Tarea cumplida una vez más. Tenemos que ir adaptándonos a las nuevas tecnologías. Y si son en beneficio de la empresa. Y de contar con más tiempo para ir haciendo un trabajo más rápido y efectivo. Es bueno. El cambio es bueno. El cambio es bueno.